muy buenas y bienvenidos a mi canal ahora vamos a ver 10 preguntas y respuestas extrañas que saque de yahoo respuestas hay algunas preguntas normales pero las respuestas son súper raras muy fuera de contexto demasiado así que veamos la primera es 4 kilómetros es mucho o poco bueno una persona promedio creo que pensaría si se refiere a un viaje a pie en auto pero veamos la respuesta muchísimos son cuatro mil millones de milímetros o sea yo creo que le respondió una hormiga porque para hacer la comparación con milímetros el cloruro de sodio sal es conductor o aislante de fuego una pregunta válida tiene que ver con este compuesto y con la temperatura pero veamos la respuesta conductor de buses cómo funciona el sistema de puntos en yahoo respuestas porque hay muchas preguntas con este tipo de respuestas y creo que tienen un sistema de puntos no sé no he usado esa plataforma veamos la siguiente qué tan lejos has ido en bicicleta si una pregunta normal o sea que anda en bicicleta quieres saber cuánta distancia ha recorrido otra gente y veamos la respuesta de mi casa está el árbol de enfrente donde me estrellé ya ok pobre persona que se estrelló con el árbol en frente de su casa cómo llegaron los españoles a américa si es una pregunta normal alguien que no sé esté en el colegio o no se acuerde y quiera saber cómo llegaron a américa en metro vemos la siguiente que podría esperar de usted clave 1573 tienes la clave que más necesitas ya una pregunta extraña no contextualiza nada más sólo una clave será un juego no sé es que damos la respuesta analizando ingreso al comando central información voy a destilar nombre código de acceso access code 1573 o la clave de acceso al comando denegada x3 ingresa nuevamente el código al servicio de la comunidad sargento perr respuesta ingeniosa esa pregunta tan rara le he decidido el juego muy bien vamos a la siguiente porque hay que trabajar no podemos ser libre y hacer lo que queramos no sé o una rueda que tiene la persona que igual si que te gusta tu trabajo también está haciendo lo que tú quieres pero veamos la respuesta puedes vete al monte y vive de lo que casas o siembres y si quieres obtener cosas que no puedes fabricar procura fabricar algo que le interese a quien tiene esas cosas para hacer un ruéking es igual una respuesta ingeniosa pero según yo eso sería trabajar claro no está trabajando para alguien más pero lo mismo quiere ser independiente ahora veamos la siguiente cómo puedo ser nivel 7 en yahoo respuestas me cuesta mucho apenas soy nivel 5 acá está lo que yo me refería parece que yahoo respuestas tiene un sistema de puntos de niveles yo sólo he visto preguntas y respuestas no lo he usado que veamos lo que le contestaron aún eres un vasallo simplista ajá pobre vaca cuando alcances el nivel dios tendrás tanta autoridad para mover preguntas y desembocar conflictos entre usuarios desembocar conflictos qué poca efectividad para realizar tal ingenio sí está bien pregunto por los niveles y dijeron nivel 2 qué series me recomiendas bueno una pregunta normal alguien que quiere ver series por ejemplo si está de vacaciones veamos la respuesta yo recomiendo una serie de abdominales y sentadillas está bien sentadillas serie si albert einstein era tan inteligente no sé por qué se murió eso es una referencia a los simpsons ahí pongan abajo el meme de entender la referencia no está muerto cuando un primo de un amigo se subió al bus un señor al lado le dijo que albert einstein está en el centro de la tierra con hitler y michael jackson le canta thriller a hitler de canción de culo eso es una referencia a los poderinos mágico o otra serie a que no recuerdan el reino de elvis bajo la arena qué países pueden leer la mente satelitalmente una de esas preguntas extrañas con gironovica vemos la respuesta masapistán y conejolandia muy bien estoy de acuerdo con eso sí todos sabemos que masapistán y conejolandia tienen satélites especiales para leer la mente de las personas bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado más preguntas curiosas las pueden comentar así que buena segunda parte y chao y